Solo un 63% de los loínos han participado de la campaña de vacunación contra la influenza, la cual inició a mediados de marzo, generando preocupación en autoridades de salud, ya que cada año son menos las personas que participan de la campaña, pese a que esta inoculación es gratuita y se ha estado llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad. Un nuevo llamado que hace la Seremia de Salud a vacunarse. Estamos mal. Como todos los años, la región se encuentra en el penúltimo lugar en todo el país. A nivel país estamos aproximadamente entre el 65% de cobertura. La campaña terminaba el 15 de mayo y a ese momento no logramos más, a nivel país, no más de 65 personas de cada 100 que tienen que vacunarse. Cuando digo población que tiene que vacunarse, se refiere a las que están más expuestas, a las que están más en riesgo. Esas personas que nosotros habíamos contabilizado, que en nivel región eran aproximadamente 170.000 personas, solo el 55% a nivel regional se ha vacunado. Campaña que se extendió hasta el 13 de junio, la cual es dirigida especialmente a embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación, niños entre 6 meses y 5 años, adultos mayores sobre 65 años y enfermos crónicos. Y recordar que la vacuna demora entre 2 a 3 semanas en hacer efecto. De tal forma que ya empezó el invierno casi. Si nos ponemos la vacuna hoy día, ya vamos a poder estar protegidos hasta dentro de 20 días más. De tal forma que en estos 20 días, desde que yo me pongo la vacuna en adelante, todavía tengo la posibilidad de enfermarme. Así que el llamado es a acudir ahora ya. Vacunación que se estará entregando de forma gratuita en todos los centros de salud del país, como también en los vacunatorios del sector privado, siendo gratuita a los grupos objetivos, cual sea su previsión.